¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje avatar con mi esposo. Les cuento que este maquillaje fue el más complicado que hemos hecho porque ya se imaginarán para quitarnos esta pintura. Fue lo más difícil que he podido quitarme porque me tuve que bañar y meterme al agua como a muchísimo rato para poder quitarme toda esta pintura. Bueno, yo lo que combiné fue bastante sombra azul con base y un poco de agua para que sea un poco más líquida y para que me pueda alcanzar la verdad porque por estos materiales se gasta muchísimo. Como pueden ver a Juan, Juan quería hacerlo solo así que bueno, lo dejé que lo hiciera solo pero aunque él se estaba bañando prácticamente con pintura así que yo lo dejé. Así que bueno, solamente lo que vamos a hacer es utilizar pintura aunque en la cámara se ve bien azul aunque no era tan azul la verdad pero en la cámara no sé por qué se captaba un color demasiado azul. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, seguimos con nuestro trabajo de pintarnos aunque tardamos muchísimo, muchísimo en hacerlo bueno, lo que después hice fue con un poco de pintura negra con azul fue marcarle un poco más la nariz hacerla así súper ancha bueno, aquí mi esposo tiene la nariz ancha pero como que chata más este no es larga, no es pequeña luego yo también lo hice y también utilicé un color un poco más azul para hacer estas líneas la verdad que me da risa la cara de Juan bueno, luego le hice esto a mi esposo y nada más algunas partes quise sellarlo un poquito con sombra pero la verdad de nada me sirvió de nada me sirvió la verdad porque así la pintura se secaba así que no había necesidad ya de ponerle aquí mi esposo le daba cosquilla ven que en la parte derecha él se hizo según él si estaba haciendo esas marcas y no sé, se manchó debajo del ojo según él había intentado hacer las líneas pero bueno, la intención vale ahora lo que vamos a hacer es puntitos blancos bastantes puntitos blancos bueno, tal vez no tiene mucho de la bata pero yo le quise poner bastantes puntitos blancos si es que no tienes lentes amarillos puedes marcarlo abajo así de esta manera luego hacemos lo mismo en el ojo de Juan aunque Juan sí sufrió un poco porque él no es de utilizar maquillaje aunque la verdad no sé qué bicho le picó para que se deje pintar porque antes no se dejaba pintar ustedes mismos saben que antes a él no le gustaba eso y bueno, ahora que ahora se deja porque en fin, me quiere apoyar entonces yo lo dejo que me apoye y bueno chicas, eso sería todo espero que les haya gustado este video que nos costó mucho trabajo la verdad más nos costó trabajo quitarlo porque sí nos costó muchísimo muchísimo casi una hora será en que me he tardado para quitarme todo esto pero bueno, nos divertimos mucho haciendo el papel de avatar espero que les haya gustado al menos nuestro intento y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima gracias por verme ya saben que pueden compartir el video pueden dejar su suscripción al canal y bueno, pueden dejar su petición bye bye